Música 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 ¡Gracias! A, tutti. Dice, a usc! Toate sunt evaluate de arbitrile internaționale. Dintre acestea, 9 sunt evaluate la aur, 11 la argent și rest cu bronz. La 7-8 ani ajung aici, așa, la apogeu și asta zicem noi care, 14-15 ani după faptul că are colțul biancular, împreună cu SELAR-ul, direct generalul la AGPPS, am zis de partiti-ul cărăle expozitie, concursuri și acolo mi se dă posibilitate para que se exprimen los sentimientos sobre el ganador, el ganador, el ganador, el ganador de la oficierilor que son incrustados y no están en el ganador de la consumul de la parada Me ha conocido la pasión y me ha dado por un subiect de ganador Me ha sido muy generoso, me ha dado mucho más de lo que me ha pensado No me ha pensado que esta casa de ganador de ganador de ganador de ganador de ganador Y la fue más de lo que me ha dado la de ganador de ganador Y la de ganador de ganador de ganador Y la de ganador de ganador de ganador ¡Gracias por ver el video!